Marti, si me dejas hablar, podría decírtelo. El precio es de 200 dólares por colcha. Sí, pero esta es una maldita colcha hecha a mano. Sí, ¿para cuándo las necesitas? Muy bien, hiciste un buen negocio. Atención todos, preparen sus orejas para un anuncio. Buenas noticias, el tiempo de artesanía se extiende cuatro horas. Me duelen los dedos. ¿Qué? Me duelen los dedos. Ay, cuánto lo siento, y pronto será la espalda por hacer tus deberes en la tierra. ¿A alguien más le duelen los dedos? No lo creo. Tú eres la culpable de que yo actúe así, ¿eh? Ah, señor Gilmore, a la derecha, querida. ¿Cómo está mi abuela? Ah, está súper, es hora de artesanías, la abuela es muy bien. Hola. Ah, ese es un gran trofeo. Javi, qué gusto de verte. A mí también me da gusto. Pienso en ti todo el tiempo. Parece que se divierten mucho aquí. Sí. Abuela, tengo buenas noticias. Entré al torneo profesional de golf. Es maravilloso. Sí, es muy bueno. Y ¿sabes qué? Es lo mejor, que si les gano a esos tipos, podremos recuperar la casa. Oh, gracias a Dios. Ya no puedo vivir un minuto más aquí. ¿Cree que te gustaba esto? Ese tipo es amable. ¿No te gusta? Oh, claro que sí, sí. Es solo que el aire acondicionado se descompuso y tengo mucho calor. Ah, deja que yo lo repare. Le ajustaré los tornillos. Todavía no funciona. Bien. ¡Señor! ¡Señor!